Y que tienes la culpa de que yo por ti ya no sienta lo mismo, ya no sienta lo mismo Hola, soy William Mesa, director del canal VoxMove Y hoy seguimos en nuestro ciclo de entrevistas Y hoy tenemos un invitado súper especial Juan Vélez, artista de música popular de la ciudad de Medellín Bienvenido Juan aquí al canal VoxMove, ¿cómo estás? William, muy bien, muy bien, muchas gracias Muy contento de estar acá en VoxMove Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que se viene por ahí Un poquitico de todo, estábamos ahí hablando fuera de cámaras Bueno, primera vez en el canal que tenemos a Juan Y sí, normalmente me gusta averiguarles cómo llegan a la música Estábamos hablando ahora, tuviste, antes de estar, digámoslo, con lo que estás trabajando hoy en día en la música Que es la música popular Estuviste también con tus ingresos en la música urbana Cuéntame un poco cómo llega el amor y la pasión por la música Porque eso es pasión, el que hace música es apasionado por este arte Sí, sí, claro que sí, bueno, yo empiezo a cantar más o menos a los siete años Digamos que influenciado, por así decirlo, por mi abuelo Porque él no cantaba, pero siempre se sentaba a tomarse sus traguitos Escuchando rancheras, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, todo este tipo de gente Entonces yo empiezo como a cogerle gusto a la música Empiezo a componer a los doce años Y ya después de ahí se me da la oportunidad de empezar a hacer música Porque yo no tenía ni idea qué era ir a un estudio, cómo se empezaba No tenía idea de nada Entonces se me presenta la oportunidad de empezar a hacer reggaetón Y yo decía, bueno, vamos a intentar Pienso que esa fue mi escuela Empecé a hacer música urbana, hice trap Estaba más o menos en el 75% de un álbum Cuando dije, no, esto no es lo mío No te sentías No, 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 yo decía, yo no tengo flow para esto Llegué a hacer uno que otro concierto y yo creo que ahí se fue el oso Sí, claro, uno Sí, lo que tú dices, no te sentías, no te veías Estabas en el lugar equivocado Sí, exactamente, más porque yo me he considerado como, por así decirlo, muy bohemio Yo soy muy romántico A mí me gustan mucho las letras discientes Sí, cuando estoy cantando, digamos, me gusta sentir lo que canto Mejor dicho, me pongo pachillar Y eso en el reggaetón no lo sentía Entonces yo dije, no, vamos a hacer música popular Empecé, digamos, el camino Bueno, gracias a Dios ha sido una experiencia muy bonita Y la gente nos ha recibido de una manera, pues, maravillosa Bueno, el, el, digámoslo Con ese sencillo que vienes, El amor está extinto Todo eso entra en un bloque de un, de un proyecto, Raíces Raíces, sí Un poco de Raíces, de qué está compuesto este álbum Bueno, Raíces es un álbum, como lo dices, muy completo Es un álbum que tiene música popular Tiene ranchera, mariachi, banda Tenemos también por ahí una cancioncita tropical Entonces tratamos de hacer un álbum muy versátil Para llegar a todo tipo de público Para que no fuera algo muy monótono Y bueno, dentro de este álbum Está, El amor está extinto Que es la canción a la que le estamos, digamos, haciendo más fuerte Y a la que estamos promocionando ahorita Bueno, de eso hablamos El amor está extinto Estoy mirando el video Cuéntanos un poco la historia Cómo se armó el video Cómo trabajas esa parte Que hoy en día, digámoslo, para un artista Mira, que no es solo la producción musical Sino la parte visual Es súper importante hoy en día Sí, bueno, te cuento que el video Lo grabamos en Estados Unidos En Orlando Y fue un reto al 2000% Porque, imagínate Yo iba desde Rhode Island Que es donde yo vivo en Estados Unidos Hasta Orlando Que son 22 horas más o menos en carretera Y llevo desde allá al camarógrafo Teníamos literalmente todo un fin de semana para grabar Y en últimas, cuando ya íbamos a hacer el video Empiezan a cancelarme Me dicen, no, que la modelo no puede Que el muchacho tampoco puede Nos iban a, digamos, a facilitar algunas cosas Unos caballos, unos carros, un yate Y a última hora Esas personas también tuvieron inconveniente No nos pudimos comunicar Y yo me quedé cruzado de brazos Yo decía, bueno, no tengo modelo Yo no quería hacer el video Yo quería solamente salir cantando Yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenía recursos de nada Tenía solamente el apartamento donde estaba Y el camarógrafo No tenía absolutamente nada Entonces, empecé a buscar Como se dice, mujeres por todo lado Amigas Entraba a Instagram Y yo allá no conocía a nadie Entonces era un reto, mejor dicho, gigante Y empecé a buscar en Instagram Mujeres que ven acá Amigas de aquí, amigas de acá Pago para que hagan el video Necesito esto Nadie podía La que vivía ahí Y me servía Estaba en ese momento En otro lugar Entonces, como ya era sobre el tiempo Literalmente Nosotros ya Eso era el domingo A las 3 de la tarde Y yo viajaba El lunes en la madrugada Como a las 5 de la mañana Tenía que levantarme Para irme otra vez A Rhode Island Entonces yo dije, bueno Todo el fin de semana se perdió Solamente tengo el domingo Y no tengo nada Entonces, en últimas Conseguimos una modelo Y yo dije, bueno Vamos a hacer el video Con lo que hay Empezamos a reestructurar Toda la idea del video Y literalmente Empezamos a grabar el video A las Más o menos A las 6 de la tarde 7 Más o menos 7 de la noche Lo terminamos A las 2 de la mañana Y a las 5 de la mañana Yo estaba Levantado Para arrancar A manejar Literalmente Otra vez Hasta Rhode Island Que eran 22 horas de viaje Derecho Y yo era la única persona Que sabía manejar ahí Entonces Fue un reto bastante grande Pero bueno Gracias a Dios También algo muy bonito Porque la gente A pesar de todo esto Pues le ha gustado Bien Estábamos hablando ahora Escuché la canción Miré el video Y te decía Uno escucha Una influencia Súper romántica ¿No? De balada Y hablábamos de eso ¿No? Tus influencias Musicales En la parte ya Digámoslo Popular Y romántica Porque eso lo permea Uno Todo lo que escucha Desde niño En la casa Lo va permeando Para llevarte Y pues Y eso llevó A que cancelaras La parte urbana Y te dedicaras A lo popular Que es donde te sientes Digámoslo Bien Claro que sí Bueno El tema Digamos De las influencias Como te venía diciendo ahorita Viene desde que estaba muy niño Que mi abuelo escuchaba Vicente Fernández Que escuchaba Digamos todos estos rancheros Y de ahí para acá Cuando empiezo a crecer Un día me encuentro con Camila Un grupo mexicano Que canta pop Y empiezo a ver la historia Empiezo a ver el documental Yo tenía el CD Recuerdo Y yo todos los días Veía el documental Y había una parte Que el man lloraba Y decía Llevamos 10 años Nadie nos conocía De un momento Chao Entonces Yo empecé a ver eso Y yo siento que eso Como que me alimentaba Y me alimentaba Y yo decía Se puede Se puede Se puede Y empecé a tomar Muchas cosas Digamos de los artistas Que en ese momento Admiraba Como Alejandro Fernández Como también lo fue Digamos Camila De acá de Colombia Fonseca Andrés Cepeda Tenemos una cantidad De artistas Muy buenos Entonces empecé Como a coger Un poquito De cada uno Y a mirar Y a ver Cómo era Qué hacían Y bueno Ahí fue creciendo Digamos Esa parte artística También de Juan Vélez Bueno Juan Estás Estás Me decías Regresaste de Estados Unidos Vienes a Bogotá Por un tiempo Y El público ¿Dónde puede Escuchar tu música? ¿Dónde puede Mirar tus videos? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden ¿Dónde pueden empezar A seguir Ese historial de Juan? Claro que sí Bueno Quiero invitar A toda la gente De Vox Move A que me sigan En mis redes sociales Como Arroba Juan Vélez Cantante Ahí me pueden encontrar En Instagram También en mi Facebook Fanpage En Youtube Estamos Juan Vélez Cantante Ahí está El amor está extinto Y todo el álbum Raíces Y estoy siempre Muy 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 pendiente De contestar Digamos Los mensajes Los comentarios Estoy muy pendiente De la gente Así que por ahí Los espero Para que hablemos Un ratito Bueno Soy William Mesa Director del canal Vox Move No olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales Como arroba Canal Vox Move Y un placer Haber tenido aquí A Juan Un talento Joven Y que canta Y que canta Es súper interesante Un abrazo para todos Y los esperamos Cuando lloras Porque triste Y sola Otra vez Te das cuenta Otra vez Te das cuenta Que Que el amor Es distinto Y aunque quieras Negarlo Esto que por ti Siento Ya casi Está extinto El amor El amor Es distinto